Hola, me llamo Colomba y estoy casi terminando el Diplomado de Medicina Ayurvédica con Somos India. Hago este video para recomendarle este diplomado a todas las personas que están viendo este video. Se lo recomiendo en especial a cualquier persona que quiera empezar a conocerse un poco más o alguna persona que ya está en un gran camino de autoconocimiento y quiere seguir profundizando. Yo decidí tomarlo porque el año pasado estuve en India por seis meses y fue un viaje que me transformó todo. Y al final de este viaje conocí a la Yali y el Pablo y fue como una joya porque amaban India tanto como yo. Y tenían mucha sabiduría que entregar, ya habían conocido mucho de esas tierras, lo han estudiado, han vivido ahí por mucho tiempo. Para mí fue muy lindo tener esa puerta para seguir viajando en India sin estar en India y para empezar a poner en palabras todo lo que había vivido ahí. No es necesario que seas un coach al final, no es necesario que te dediques a la Ayurveda de por día después de hacerlo, pero siento que este diplomado tiene algo que entregarle a todas las personas porque enseña mucho de lo que hay aquí adentro. Como muchas veces ni siquiera pensamos en dónde está cada órgano, cuál es la función de cada órgano y en este diplomado aprendes de eso. También aprendes mucho de la filosofía de la India que te ayuda a darle mucho sentido a la vida o a esas cosas que tú pensabas que eran de tal manera y esta filosofía es como que de repente te lo pueden corroborar. Este diplomado te abre muchos lentes, te abre la mirada, te enseña mucho de ti, te da más herramientas para ir conociéndote mejor. Y además la comunidad que se va formando es increíble. A pesar de ser todo online, cada vez nos vamos conociendo, nos vamos tocando más. Me ha pasado mucho que me topo con gente que ya ha tomado el diplomado años antes, haciendo algún temazcal o algún panorama que me gusta mucho. Entonces recomiendo este diplomado por toda la información valiosa, por la comunidad que se va formando, por la manera en que la Yali y el Pablo entregan el conocimiento, que de verdad es algo que tienes que experienciar. No suele ocurrir tanto que sientes la manera en que los profesores transmiten la información como un canal y en esta formación se siente mucho. Este diplomado planta muchas semillas y como si fuera poco, algo que me encanta es que todas las semanas hay una clase de yoga por la IVA, que es seca, sus clases son hermosas y sí. Así que muy completo, muy lindo, una nueva experiencia y una nueva forma de ponerle palabras a las historias que estamos viviendo. Así que muy recomendado. Gracias por ver el video.